Bueno, pues, a ver, ¿aquí qué hay? Pues vaya. No querían diseñar por dentro el armario y han cambiado la cámara. No hay agua, claro. Y no habrá comida, claro, solo comida de perro. Bueno, hay gente que tiene gatos y ha probado un poco la comida de gatos, así que en tiempo desesperados igual, un poquito, sí, pero eso, si se puede coger o tomar, eso es porque ahí, eso será importante para algo. No creo, ¿no?, que hagan que el perro sobreviva, aunque la verdad es que no, no encerrarlo, o sea, no volverlo a... No volverlo a enterrar el perro, eso es un fallo grave. A ver si me puedo coger las botellitas. No se ha jodido. Eso te reduce... Los reflejos... De hacernos a la mar. Mira, Lee, sé que es tu amigo y todo, pero tienes que ser cuidado. Ese hombre está en la edad, y no sé si quiero estar conmigo cuando va a hacerlo. Kenny es solidario. Ha pasado mucho, eso es todo. Espero que estés bien. Por todo nuestro sábado. ¿Cómo está esa caja tratando de ti, Omid? ¿Tienes la pierna aún mejor? Estoy bien. Te siento. Madre mía. Este está jodidísimo. Finalmente, esta casa fue una mierda de ganas de ganas. Me gusta mucho mejor cuando sabemos que seguro que está seguro. Te aseguro. Pero ahora mismo se siente como solo el descanso que necesitamos. Quizá mi ganas de ganar. Me gustaría creerlo. Realmente, me gustaría. Sienta. Voy a seguir revisando el primer piso para asegurar que está seguro. Gracias, Lee. Aún no, aún no. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Subo arriba. No, no. Todavía no. Perdón. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? No hay nada, simplemente, nada. Ya no me deja volver a abrirlo. Está bien porque Por fin va teniendo el juego Algo de exploración A ver aquí El baño Sí A ver aquí Uy No hay nada, ¿no? Por cierre Joder, este está Hombre, con el whisky Se puede desinfectar Que tiene alcohol Joder que no Es solo un amigo No creo que no quiere nos ¿Qué ha estado diciendo a ti? ¿Qué ha estado diciendo a él? Le dije que estaba tratando de encontrar a mis padres Y que estaban en Savannah Él realmente parece agradable Creo que quiere ayudarme a encontrar Clementine Adiós, confío Eso no es lo que quiere ¿Qué ha explotado? Joder Kenny dice que pensaba que escuchara algo ahí Fue a ir a ver ¿Está ahí? No puedo conseguirlo A bajar Joder Y que no baja, ¿no? Y que no baja Y este con la pistola en el pantalón Como si fuera un gánster A ver Este ya se le había curado la pierna ¿No? Ali Digo yo Kenny ¿Estás bien, hombre? Oh, Dios ¿Qué diablos es esa? ¿Qué pasa? ¿Un niño? Sí que se parece, sí Pero eso está tan delgado Pero eso está tan delgado Me sacó Me sacó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que nos aceramos ¿Qué pasa? Puede que intentara adquirir Aquí Hasta que desapareguimos Esto podría ser Clementine Si no hubiera encontrarla Joder, no se puede ni mover. Claro, pero a ver si voy a disparar y voy... ¿Va a llegar la bala al piso de abajo? ¡Ay! Pff, pues yo no lo tocaba, eh. Hombre, está bien enterrarlo y eso, pero no sé, al menos envolverlo en una manta o algo antes de cogerlo. Aunque la escena es muy emotiva. Mira qué fotografía con Kenny ahí al final y la luz. Que te muestra que todavía queda algo de humanidad en un post-apocalipsis zombie. Ah, por eso se ha quedado la tumba abierta. Pero claro, ¿cómo lo íbamos a saber? Joder, déjale ya. Me estaba dando miedo llevarlo en brazos. ¡Pff! Otra vez Y otra Este juego no deja nada a la imaginación Oye Hey, hey Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on? I saw someone standing there by the fence Watching us A walker? No, too fast Took off like a bat out of hell when I spotted him Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us The guy on the radio Kenny? I'm fine I just I'm fine What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate What? Who? I can't be sure They ran off before I could get a good look I don't like this one bit Not one bit Me either Walkers are one thing But the thought of someone out there actually stalking us Alright, that's it We've stuck around here long enough It's time to get back on track Time to get down to the river And find ourselves a boat I don't know if Omid's well enough to move yet Well, he better get ready Because I'm going down to River Street right now to find a boat And as soon as she's ready to go We're moving out We only checked the house to make sure it's secure We didn't really toss the place We're low on food, water, meds, ammo We should make sure there's nothing here we can use before we move out Well, you search it if you wanna I'm done with this house We came to this city to find a boat And that's just what I'm gonna do Maybe it's not such a bad idea to check the place I said I'm done with this house Oy We can do both Ben You take one last look around the place Grab anything that looks useful While me and Kenny go down to the river to get us a boat Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now Maybe we can look for them on the way to the river Clem, honey I think it'd be best if you stayed here with Ben I need you to watch out for Omid and Krista Help them get ready to move out You said I'm supposed to always stay close to you That's it I know, it's just this once Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group Hey, don't worry I'll be back before you know it, okay? Okay Daylight's burning Gonna go grab my gear then we'll head out Come on Clem Let's go see if Omid needs anything Mejor que se quede en casa y segura So, you're just gonna leave me on the bench here? That's not how it is, Ben I need you to stay here and keep an eye on Clementine I can do that Well, just so we're clear While I'm gone Anything or anyone tries to get inside this house You shoot them Don't even think twice about it Understand? I got no problem shooting walkers Did you hear what I said? Anything or anyone? Good Joder Esto me da más mala pata Me da más mala espina que se quede este cuidando a Clement Joder Pero bueno, ha sido mi elección Es que no queda nadie en la ciudad, ¿eh? Pero nadie Nadie amistoso Nada, todo quemado Destrozado Kenny que ya está al borde de la locura luz Hey, uh, so, you want to talk about it? About what? About what happened back there, in the attic No. ¿Estás seguro? River está justo atrás. Otra vez la campana. Joder. No sé, pero... Pero me da más mala espina... Eso es. Good one. Qué buena, ¿eh? Que tocan la campana y todos van allí como zombies. Que no se ofendan los... los católicos. ¿Y ahora? Hostia, macho. Hostia, qué mala pata. ¿Estás seguro de eso? No parece para mí. Quizás tenemos que empezar a pensar sobre un plan B. ¡Esto es el plan! Es el único que tenemos. Y tú te pones en frente a todos como lo hiciste en la casa... ...no es exactamente ayudándote. ¡Maldita! Que no hay botes. Claro. Va a haber ahí algún bote esperándote. Este bote está jodidísimo. ¡Joder! Este bote está jodidísimo. ¡Kenny! ¡Déjate! ¡Este bote es totalmente divertido! ¿Oh, sí? ¿Sabes mucho sobre los botees, ¿no? Te diré lo que. Si necesito una opinión experta sobre la historia americana... ...esté seguro de preguntar. Pero ¿qué tal si dejaste la mierda de nautical para mí? ¿Sólo? Justo. ¡Ere! Estas cercan a ver más hoy en la frontera. Puede que hay algo en el otro lado. Creo que no deberíamos expresar demasiado. No tenemos que. ¿Ves ese telescopio? Puede que se vaya al camino hacia la frontera desde acá. ¡Va ver qué puedes encontrar! Bien. ¿Vamos a ver? Gracias.